Hola, mi nombre es Abraham Aviña, soy maestro de español en la Escuela Liceo Franco-Inglés de Mexicali. Nosotros llevamos el programa Bambú Lector, el cual tiene varios beneficios. He notado que los chicos han mejorado en su parte en la comprensión lectora. Las historias les atrapan, les llaman mucho, siempre las están comentando en clase y buscamos relacionarlas con otras historias que tengan que ver tanto con la vida diaria como con películas, etc. La plataforma creo que es muy buena en cuanto a los contenidos que tiene porque los cuadernillos siempre les ayudan a ellos para la parte de memorización a la hora que se acercan los exámenes y creo que es un material muy bueno que a los chicos les gusta mucho y los ha motivado en cuanto a la lectura.